¡Vamos! ¡Seguro, Sergio! ¡Vale, seguro! ¡Toco la pelota! ¡Tocamos el valor! ¡Toque! ¡Parado, parado! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Sube, sube, Julio! ¡Sube! ¡Sube! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sigue corriendo, Párez! ¡Sigue corriendo! ¡A gol, Madillo! ¡Arriba! ¡A gol de la maridita! ¡Dale! ¡Para acá! ¡Parado, parado! ¡Sube, Madillo! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Dale! ¡Ajera! ¡Ajera, Madillo! ¡Madillo! 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 ¡Baku! ¡Hátelo! ¡Vale, Timbre! ¡Ajera, vento! ¡Ahí, Julio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Busta, dernière! ¡Igadá! ¡Vámonos! ¡¿Qué haces esto?! ¡Me hace la cara? ¡Rejale! ¡Baja! ¡Réjale! ¡Centro! 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 ¡Gol! ¡Fuerte, Eliseo! ¡Milio! ¡Las regalas a ellos! ¡Centro! ¡Los pega la gol! ¿Por qué no le tiraste? ¿Por qué no le tiraste esas golpes? ¡Los regalas a ellos! ¡Ahí está el balón! ¡Ponle! ¡Tírale! ¡Centro! ¡Más rápido! ¡Vadillo! ¿Quién? ¿Ya? Bueno, empatamos el 1º de la pelicina, el 2º de Jonka, con el 0 de la pelicina. ¡Ale! ¡Contra! ¡Vamos, Emiliano! ¡Vamos, Emiliano! ¡Marcamos a uno! ¡Cada quien a uno! ¡Vamos, Emilio! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Que no te gale! ¡Dalo! ¡Dale! 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 ¡Acerquete, Emilio! ¡Acérquete! ¡Vale! ¡Achá, echá! ¡Achá, echá! ¡Vale! ¡Sergio! ¡Ah, Silvio! ¡Eh, está en el piso, eh! ¡Dale, dale, Silvio! ¡Solo! ¡Tú solo! ¡Vale, dale, Silvio! ¡Vale! ¡Vaya! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Mala mía! ¡Vale! 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 ¡Abre, Silvio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí caí, ahí caí! ¡Con la cabeza! ¡Pau! 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 ¡Vamos! ¡Lápame! ¡Pau! ¡Pau, gueddara! ¡Pau, gueddara! ¡Pau, gueddara! ¡Faradlo, gueddara! Puso atrás, puso atrás Dale, vine, tú solo En la flecha, puso atrás Ahí está. ¡Gracias! Lalo, Lalo, Lalo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!